Antonio, lo que tenemos en imagen es la torre de control del Aeroparque Metropolitano, una torre de control nueva, porque se inauguró allá por el 2018, luego de que se cambiara esta torre por la antigua, que durante más de 50 años fue justamente la que custodió los vuelos en esta estación aeroportuaria. Desde el 2018 hasta aquí, como vemos, esta torre nueva, con la última tecnología, es la que justamente controla, lidera todos los movimientos en esta estación. Ahora, ¿qué pasó? En las últimas horas, un video. ¿Qué se ve en ese video? Una mujer, una joven, que sube por esa escalera que tenemos allí en imagen, la escalera de emergencia, que sube por fuera a la torre de control. ¿Y qué iba a hacer o qué pretendía hacer esa joven? Bueno, eso es lo que se está investigando en estos momentos. Pero llegó prácticamente al ingreso de la torre, que es el alma de una estación aeroportuaria. Vos lo sabés mejor que nadie, Antonio. Por eso es que se está investigando cómo es, qué fácil puede ser el acceso a esto, que, como reitero, es el alma de la estación aeroportuaria metropolitana en la ciudad de Buenos Aires. Una joven que, al parecer, estaría viviendo o pernoctando en el aeroparque, como lamentablemente también hay otras personas. Pero, como pancho por su casa, esta joven subió a la escalera y llegó hasta allí. Fue, evidentemente, demorada luego por personal de la policía aeroportuaria. Pero hasta ahí es donde sabemos. Las intenciones de esta joven todavía no se saben, pero lo cierto es que puso en jaque, o por lo menos en alerta, los servicios de seguridad para llegar hasta allí. Prácticamente ingresar a la torre de control del aeroparque. Les cuento para que se vayan también, para que vayamos entendiendo de qué se trata. Primero, no es la primera vez que pasa esto. Aeroparque tiene, lamentablemente, como reflejo de un país con el 40% de pobres y mucha gente viviendo en la calle, como además es un edificio cerrado, con una cuestión de frío o de lluvia, tenés mucha gente que está viviendo en la calle, que termina durmiendo e incluso hasta viviendo durante el día en aeroparque. No sabemos por qué no hay demasiado control. Digo, aeroparque es un lugar estratégicamente muy importante. Es decir, es un lugar donde vos tenés que tener extremadas las medidas de seguridad. Vos no podés tener gente durmiendo en el aeropuerto. No podés. Vos tenés que, de alguna manera, eso lo tenés que controlar, porque no sabés qué hay detrás. Lo que te cuenta, lo que se ve en este video, hay varios videos, es esa escalera que mostraba recién también Gabriel desde allí, desde Aeroparque. Es la escalera de emergencia. Ahora, yo le voy a contar algo. La torre, obviamente, debería tener, como tiene con algunos servicios, una suerte de, si quieren, son comunicaciones de emergencia. Rápidamente, un botón, apretás un botón y, obviamente, vas a los bomberos, vas a la policía. Digo, porque la torre tiene, está viendo lo que está pasando y en tu emergencia tiene que tener una rápida comunicación con los servicios básicos de emergencia. La comunicación con la PCA no existe. La comunicación directa no existe. La frecuencia no anda, no anda hace varios meses, no existe. En la última semana, en la última lluvia, que, por supuesto, lamentablemente, también termina entrando agua, entonces, los ascensores no andan. Hace un tiempo que no andan los ascensores, se descompusieron con la lluvia. El personal tiene que subir 11 pisos por la escalera para ir a la torre. Pero, además, dejaron abiertas para, por una cuestión de, no andaban los ascensores, quedaron abiertas las puertas de emergencia. Nunca nadie las cerró. Se terminaba abriendo cuando fue la lluvia fuerte. Nunca nadie las cerró. Ahora, ¿ustedes se imaginan lo que implica que una persona ingrese hasta ese lugar de la torre? ¿Ustedes entienden la PCA, por ejemplo? Otra cosa no se entiende, con toda la gente que hay de PCA en Aeropare, ¿cómo una persona puede entrar a subir por la escalera de emergencia y llegar hasta la torre? Es una cosa increíble. Yo te quería preguntar eso. ¿Tenés que entrar por la parte de afuera, inclusive? Porque ahí es lo que se ve que... Esta persona no solamente llegó ahí, se metió en distintas oficinas, se llevó un manojo de llaves, por ejemplo. ¿Pero cómo accedes ahí? ¿Cómo se accede ahí? Cuando no te controla nadie, accedes. ¿Por qué? Porque ahí, digamos, estaría bueno saber que en Google Maps, ver dónde queda, dónde está la torre de control para dimensionar, porque estás en una zona restringida. La torre la está mostrando, te la está... No, pero digo, estás en una zona restringida, súper restringida. Obviamente, a la torre no puede entrar cualquiera. No puede, no puede entrar cualquiera. Tiene que estar controlado el acceso, tiene que estar cerrado. ¿No es con tarjeta? ¿No es con tarjeta magnética que entrás? La torre no puede entrar. ¿Y ir a esos accesos? La torre solamente puede entrar las personas autorizadas para el ingreso a la torre. Pero si a vos te dejan abiertas las puertas de emergencia y nadie las controla... Ahora, insisto, mirá que tenés mucha gente de PCA en Aeroparque, ¿eh? ¿No tienen comunicación la torre de control con PCA? Bueno, lo que dicen es que la frecuencia con PCA está fuera de servicio hace un tiempo. La frecuencia directa, le llaman por teléfono y te atienden, pero vos tenés que tener una frecuencia directa como la tenés para otros servicios de emergencia. Por supuesto. Ahora, esta persona... A ver, quiero que entiendan esto. Si alguien entra en una torre de control, olvídate de Aeroparque, de cualquier aeropuerto. Primero es un acto terrorista. Hoy en el mundo es considerado un acto terrorista. Por supuesto. Está claro esto, ¿no? El desastre que podés hacer es mayúsculo. Y esta persona, así como entró en la torre, vos desde ahí, una vez que entraste a la zona de la torre, desde ahí podés ir a la plataforma, podés subirte a un avión, podés hacer lo que quieras.